¿Qué te gustaría? Cada día, desde que te conocí, supe valorar mi vida porque estás junto a mí Estaba solo en este mundo sin salida, te encontré y fue más parte de mi vida Contigo ya no estoy perdido, por fin dejé a un lado todo el vacío que tenía en mi corazón Tratando de buscarte y no olvidarte aunque estemos lejos, tranquila niña, yo siempre voy a amarte Soy el niño más feliz del mundo, cuando me dices sola y dices esta es la perfecta historia Si pudiera ser parte de ti, elegiría ser tu alma para estar solo junto a ti Tus lágrimas forman parte de tu corazón, nacen en tus ojos derramadas por dolor Van cayendo poco a poco, soy más débil y esto no tiene fin, ten en cuenta que me duele verte así Es que te quiero, aunque seas imperfecta, pero frente a mis ojos tú eres la niña más perfecta Tardé un minuto en conocerte, dos minutos más y yo ya no quería ya perderte Tú serías mi niña, solo mi ilusión, llenar este vacío donde solo había dolor Vivir sin ti es como la oscuridad, tú eres la luz que alumbra solo mi felicidad El amor verdadero no tiene final, tiene un principio y solo felicidad Ahora las peleas entre tú y yo, me abren los ojos de este maldito corazón Tú y yo, destinados por amor, cierran los ojos y escucharás solo mi voz Siempre estar contigo, darte la razón, dormir al lado tuyo y escuchar tu corazón Una mirada tuya, vale más que mil palabras, ahora me doy cuenta que eres parte de mi alma Si mis ojos dicen, te quiero, no me pidas, explicación, las palabras se las lleva el viento Las miradas, se las guarda el corazón, un silencio, dos miradas, dos palabras, un te quiero, un susurro Te amo, tú eres la niña que yo siempre había soñado Cuando mires las estrellas, acuérdate de mi, cada una de ellas tiene un beso solo para ti Días y noches solo, pensando en ti, mis ojos están tristes, entonces yo comprendí Lo mucho que te quiero, te quiero solo a ti, te quiero, te quise desde el momento en que te vi Te quiero incluso antes de poder decir, te quiero, te quiero por siempre, yo te amaré Bésame, bésame, aunque sea una ilusión, una historia de dos plasmada en esta canción He cruzado, océanos de tiempo, estar contigo, besar y tocar todo tu cuerpo Recuerdo tu olor de aquella última vez, tus cabellos, ese aroma, yo solo te quiero ver Ver y vivir contigo la felicidad, al lado tuyo solamente yo quiero estar Música 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 Música